La vigilancia es la clave para una llana más consciente y segura. Estén alertes para nochear a los falsos en los cafés, las tiendas, los parques y aún en casa. Los malignos abusan de su autoconsciente. Ustedes y los PDP pueden parar. Possiendo más de 25 gramos de tobacco, el equivalente de dos pares de cigarrillos, en cualquier momento, no es permitido.